¡Buenos días, Luis Alem! ¡Bienvenido! A este lo conozco. Buenos días, compañeros. Bueno, hoy es un día que se recuerda un hecho que está pasando desapercibido hace tiempo. En 1971, la dictadura de Alejandro Agustín Lanús decidió reintegrar el cuerpo de la compañera Eva Perón al general Perón. Eso ocurrió un 3 de septiembre. Detrás de todo eso hay una historia, por supuesto, ¿no? Cuando cae el gobierno constitucional de Juan Perón, en 1955, el lugar donde estaban depositados los restos de quien era considerada la jefa espiritual de la nación fue tomado por asalto por los militares golpistas y el cadáver secuestrado. Y empezó un largo periplo, un periplo que incluyó paradas en distintos lugares, con una cosa muy extraña, ¿no? Bueno, que si los militares hubieran tenido la decisión de eliminar el cuerpo de Eva para evitar de esa manera lo que ellos decían que era una idolatría sobre el mismo, tenían la opción fácil de cremarlo y hacer desaparecer las cenizas. Pero ocurre que no, no se animaron. Por el contrario, se generó una especie de atracción morbosa entre los militares y el cuerpo en su periplo, con hechos que además marcaban que la devoción popular por Eva seguía intacta, ¿no? Como que en cada lugar donde trasladaban para ocultar el cuerpo aparecían flores, velas, ¿no? Recordándola los famosos No Me Olvides, sobre los cuales incluso hay un hermoso poema de Arturo Jauretche, ¿no? Todo eso, incluso en la literatura argentina hace unos años se les consultó a los escritores de más renombre cuál era el mejor cuento de la literatura y todos coincidieron en decir que el mejor era un cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer. Y esa mujer es un cuento que relata ficcionalmente pero con esa impronta que le ponía a Walsh de tomar la realidad y transformarla a partir de su escritura una entrevista que él le había hecho al coronel Moore Kenning que era uno de los encargados de ocultar el cadáver de Eva, ¿no? Y esa fascinación que había despertado. Entonces, esto nos tiene que llevar a una reflexión, ¿no? cómo desde los enemigos de la causa popular siempre se ha perseguido, se ha golpeado, se ha usado la violencia sin límites incluso en este caso contra un cadáver, ¿no? Algo absolutamente incomprensible. Un cadáver que cuando lo recibe el general se le hace un examen y se determina que había sido ultrajado, violentado, ¿no? Entonces, uno tiene que pensar en eso y recordar que además antes del amor cerebro en las calles de Buenos Aires la derecha pintaba ¡Viva el cáncer! ¿no? Esa consigna trágica. Y uno podría pensar bueno, fue cosa de otro tiempo. No, no fue cosa de otro tiempo. En estos días también se está cumpliendo el primer aniversario del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner que demuestra que las cosas siguen intactas de aquel lado. La decisión, la voluntad de usar la violencia y usarla sobre todo contra aquellas mujeres que aparecen como figuras relevantes de la causa popular ¿no? Porque por más que han querido hacer cualquier cosa con Cristina procesarla, proscribirla, perseguirla no han logrado que ella salga del sitial que tiene como la mayor referente del campo popular como la dirigente que más convoca como aquella de la cual tienen que hablar todos incluso los enemigos aun cuando ella no diga nada aun cuando ella esté en silencio aun cuando ella no participe basta mirar las columnas de los diarios de Clarín o de La Nación y van a ver que Cristina aparece aun estando ausente ¿no? Ese odio que tienen es un odio que uno diría irracional pero que es lo que los alimenta y es lo que nos tiene que preocupar porque aquí estamos frente a un proceso donde ese odio se puede encaramar en el poder ¿no? donde ese odio puede ser el que termine determinando los destinos de la Argentina como ocurrió durante la dictadura en el 55 al 58 en el 62 hasta el 63 del 66 al 73 y más señaladamente del 76 al 83 y tanto es así que este lunes la candidata vicepresidente del espacio de la libertad avanza Victoria Villarroel una reconocida negacionista que además es la que organizaba en otros momentos las visitas a Videla o a Miguel Echecolás por señalar solamente dos nombres de aquella dictadura organiza un acto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires que es nada más y nada menos que la reivindicación del terrorismo de Estado y que es un paso más en esa campaña que la nación inició hace tiempo y que tanto desde el sector de Juntos por el Cambio a lo mejor en ese caso menos señaladamente como de la libertad avanza se ha tomado como bandera y que es tratar de terminar con lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia reivindicar lo que fue la dictadura genocida porque en realidad los planes económicos de ambos sectores en poco se diferencian además ha habido reivindicaciones expresas no solo lo de Victoria Villarroel la candidata viceintendente de General Ramírez un pueblito de Entre Ríos dijo claramente que el error era hablar de 40 años de democracia que hubiéramos tenido 40 años de militares y mejor y uno debería recordar 40 años de militares significaron una inflación que superó el 9.000 por ciento 9.000 por ciento lo que fue el aumento de la deuda externa de 5.000 millones a más de 45.000 y la estatización de la deuda externa privada lo que fueron 30.000 detenidos desaparecidos y las víctimas del exilio las víctimas por reflejo como decía Eduardo Pavlov que decía aquellos el terror señalado contra uno se irradiaba al cuerpo social entonces por cada víctima eso tenía una multiplicidad todo eso es lo que se está reivindicando y todo eso es lo que se está de alguna manera celebrando con este acto de Se Piensa Mañana y es el programa de todas maneras que llevó adelante la dictadura el programa de Martínez Dios el programa de la derecha ese que se sustentaba en los sectores financieros concentrados y en el apoyo de las entidades capitalistas del campo o sea el capitalismo agropecuario es el mismo programa con las correcciones que ha impuesto el tiempo por supuesto que pretenden llevar adelante tanto juntos por el cambio aunque lo digan más moderadamente cómo la libertad avanza en esa encrucijada estamos entonces hay que tomar posiciones porque si no el día de mañana vamos a estar lamentando que nos secuestraron otro cadáver que nos secuestraron más gente que tenemos más muertos más desaparecidos más inflación más pobreza más deuda externa más marginación todo eso que ha sido el producto de los momentos de nuestra historia en que esos sectores tuvieron el poder ¿no? ¿Por qué no repetís el saldo económico de las dictaduras que acabas de dar? Sí 9000% de inflación la deuda externa que creció de 5.000 millones a más de 45.000 millones de dólares con el agregado de la estetización de la deuda externa privada que fue una medida que dispuso Domingo Felipe Cavallo el maestro de mi ley ¿no? además de podemos agregar más de 800 empresas que fueron o cerradas clausuradas llevadas a la quiebra o apropiadas directamente por la dictadura es otro de los elementos que tienen poco poco conocimiento la sociedad porque lamentablemente en el proceso de memoria de justicia cuando va contra los militares o la fuerza de seguridad ha logrado avanzar pero los responsables civiles siguen todavía sin pagar ¿no? es decir recién ahora se ha por ejemplo confirmado el procesamiento o el llamado indagatoria de Juan Hasselkraut que era el gerente de la Mercedes-Benz está el juicio todavía de la Ford sin que la sentencia haya quedado firme la Veloz del Norte todo lo que fue la cuestión de estancia de las Marías todos lugares donde las comisiones internas de delegados sindicales que luchaban por los derechos de los trabajadores fueron víctimas de la dictadura ¿no? que ese es otro bueno además de todo eso la destrucción de la industria ¿no? porque aquella frase que daba lo mismo fabricar acero que caramelos que fue una de las frases de Martínez Dios y su gente ¿no? la estatización de la ITA lo que fue un caso curioso ¿no? porque la dictadura que era tan privatista en todo a la ITA lo la estatizó y se pagó una suma millonaria que además se pagó en francos suizos uno tendría que hacer un ejercicio de memoria ¿quién era el presidente de la ITA hasta allá producido el golpe? José Alfredo Martínez de Hoz ¿quién fue el abogado de la unión de bancos suizos que fue la que negoció el acuerdo? Roberto Alemán los dos ministros de economía de la dictadura ¿no? y fue el único caso en que una una expropiación sería se pagaba no en la moneda corriente de los negocios internacionales que lamentablemente es el dólar sino que se pagaba en francos suizos además se contaba antes con un dictamen de la procuración del tesoro de la época que Edgar Sá era el procurador durante el gobierno de Estela Martínez que decía que no solamente el Estado no le debía nada a la Ítalo sino que era la Ítalo la que le debía al Estado porque no había cumplido con los términos del contrato eso motivó que un funcionario del Ministerio de Economía Juan Carlos Casariego de Bel se opusiera a esa estatización con motivos fundados ¿qué ocurrió? lo citó a una entrevista a Guillermo Walter Klein el segundo de Martínez de Hoz y Casariego de Bel desapareció es uno de los 30.000 detenidos desaparecidos todo eso esa no la tenía muy bueno Luis Luis mañana hay una movilización en la puerta a las 16.30 una movilización en la puerta de la legislatura si de distintos sectores políticos gremiales y de los organismos de derechos humanos se ha convocado a una movilización en repudio de eso lo que es lamentable es que las autoridades de la legislatura en manos de Juntos por el Cambio de Rodríguez Larreta hayan permitido este acto que es verdaderamente un atropello a una cosa que creíamos que estaba consolidada en el cuerpo social como es el nunca más tremendo tremendo lo que ha sufrido el pueblo argentino y la la crueldad de los representantes de la política de Estados Unidos en la Argentina como los militares y como los sectores liberales es de una de una crueldad humana de una inhumanización de la política tremenda tremenda porque para ellos la vida humana no importa no tiene precio y menos cuando se trata de la vida del pueblo de la gente común de los trabajadores de quienes con su esfuerzo son en realidad los que llevan adelante cualquier proyecto de cualquier nación tal cual muchísimas gracias Luis gracias a ustedes compañeros y feliz Juan Domingo para todos igualmente Luis Alem actual titular de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús un excelente subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde durante el gobierno de Néstor Quirla La Mañana del Domingo con Martín García Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas